¡Gracias! 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 Seguir de uno, tapi ayeré ganjaas lindepun Wandingan neneng, langitlah bumi Senat dan magzang, belum mungkin duen di Dia kan memang dia maan, sayang memang sayang Tapi orang mungkin, uang lorong bisa beringat Kita sih mawa siri, kalah kita materi Duh ini cuma cinta, harta masenok langgan Mereka menikmati Mereka menikmati Mereka menikmati Mereka menikmati Mereka menikmati Mereka menikmati Cinta Mereka menikmati Segetik Gunung Tapi akhirnya Kandang Siti 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 Wandingan neneng, langitlah bumi Siti 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 y 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